Como sucedió la última vez que él lo intentó Solo, conmigo, les dará vida eternamente ¿Hay más? ¿Más de esas cosas? Cientos Hay miles más ¡No! ¿Escuchaste lo que dijo? Mi vida, mi trabajo es vencer la maldad Yo siento, percibo la maldad Esta cosa, hombre o lo que sea, tal vez fue creado con maldad Y dejó sus marcas en él, pero la maldad no lo rige, no lo voy a asesinar Yo sí ¡No, si estoy aquí! Ana, tu familia ha pasado cuatro siglos queriendo matar a Drácula Esta criatura puede ayudarnos a saber cómo Por Dios Escuchó todo Ahora vendrán por él Y ni tú ni yo podremos evitarlo Si puedo llevarlo a Roma Ahí lo protegeremos Y entonces el cuadro cobró vida y las dos criaturas se atacaron ¿Qué significa? No lo sé Escucha, Carl, hagas lo que hagas, no lo pierdas de vista No lo pierdo de vista ¿Esto es un hombre? En realidad son siete hombres o parte de ellos Al descubrirme, estás condenándome A mí y a toda la humanidad Los caballos transilvanos son veloces No nos alcanza ni un hombre lobo Cualquier otra cosa, estás por tu cuenta Déjame ir ¿A dónde vas a ir? ¿No te has visto en el espejo? La verdad es que llamas la atención La verdad es que llamas la atención La verdad es que llamas la atención ¡Nos! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!